Muy buenos días y bienvenidos como Pudieron ver hace ratito les mostré las maletas y saben que nos vamos de viaje Gracias por ver el video Buenos días y bienvenidos Bueno como pudieron ver por la mañanita les grabé Más bien dicho por la madrugada les grabé unas maletas Y bueno si me voy de vacaciones Nos vamos de vacaciones mi esposo y yo en esta ocasión Nos vamos a celebrar nuestro aniversario de bodas El día 2 de diciembre Pero bueno nos vamos por carretera Así es que por acá vamos Ahorita paramos a tomar cafecito Y bueno ya más adelantito les... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y seguimos, ahí seguimos, ahí vamos Ya amaneció así es que... Y seguimos nuestro camino Apenas llevamos 2 horas de camino Y nos faltan 14 Pero bueno y vamos a nuestro destino Ya más adelantito les voy a enseñar para dónde vamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto ya le estaba empezando a dar sueño y ya ahorita en unos minutitos más nos vamos a continuar camino. Bueno, ya más adelantito les enseñaré para dónde vamos, ¿ok? Estamos en una área de descanso. Gracias. 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 раз Module 2. Ay si te puedes subir, eh. Buenas noches. Ya aquí nos andamos reportando. Son las 7 de la noche y decidimos pararnos a descansar. Salimos desde las 4 de la mañana Desde mi casa Pues de la casa técnicamente salimos a las 4 de la mañana Y ahorita ya estamos cansados Mi esposo tiene que hacer unas llamadas Unas llamadas Entonces este Paramos ahorita aquí en un hotel Vamos a dormir aquí, vamos a descansar Y ya mañana tempranito vamos a continuar Estamos nada más a 5 horas de llegar Así es que ahorita Miren anda por allá Anda por allá ahorita Ya este Fue a pedir un cuarto para descansar Porque ya estamos cansados Vamos a descansar Así es que ahorita vamos a ir a comprar algo por allá Por allá hay una tiendita Y hay una McDonald's también Pero vamos a ir a tener Más que nada algo para beber Porque yo tengo mucha set Vamos a comprar cepillo de dientes Y pasta porque se me olvidó traerme Mi cepillo de dientes y la pasta de la casa Y ahorita vamos a ir a comprar unas Ya hablé con mis hijos Todos están bien Mis hijos están bien Mis gatitos están bien Mis perritos están bien Todos están bien Un poco triste porque en esta ocasión No vienen con nosotros Recorrimos lugares donde Usualmente siempre venimos con ellos En esta ocasión pues Lo es nada más Este viaje es para mi esposo y para mí Entonces este nada Pero bueno Por ahí más adelantito les estaré grabando Ahorita miren ahí anda mi esposo Ahí anda Están esperando que le den la llave Y bueno pues aquí vamos a parar Para descansar son las 7 de la noche Y vamos a ir Por acá venimos El hotel queda allá de ese lado Allá está el hotel Y por acá vamos a venir a comprar ahorita Este lo que les dije Y bebidas Y a ver que encontramos Las dejo voy a comprar lo que necesito Y nos vemos ya sea mañana O más tarde 204 209 Espera 208 207 207 ¿Por qué estás bien lejos? Dos Cinco Y 204 Muy buenos días Bienvenidas al canal nuevamente Pues ya amaneció por acá Ay amaneció bastante frío Ya estamos listos Ya me di una arregladita Ya mi esposo Se va a calentar la camioneta Porque Hoy sí te hacieron frío Y anda por allá mi esposo Así que ahorita ya Vamos a ir a desayunar allá Por allá Tomar cafecito A desayunar algo Porque pues el camino Todavía nos falta Bastante Nos faltan casi 6 horas Así es que vamos a seguir De camino Descansamos bien Así es que ya más al ratito Les voy a estar mostrando Ya cuando lleguemos Ok Y bueno pues nada más Quise pasar a saludarlas Ya nos vamos Y nos vemos Nos adelantito Así es que vámonos ya Amaneció el día Muy hermoso Muy hermoso Muy hermoso Y ahora sí Vámonos ya A desayunar Tomar cafecito Amanecimos ya bien Gracias a Dios Y bueno ya más al ratito Y bueno ya más al ratito Nos estaremos viendo Está bastante frío Ahora sí Amaneció bastante frío Así es que Nos vemos más al ratito Bueno como pueden darse cuenta Les enseñé hace ratito Por donde andábamos Acabamos de llegar a Georgia Así es que yo creo que ya algunos O yo creo que ya se imaginarán Por donde andamos Y bueno nosotros vamos Para Florida Son unas vacaciones Que mi esposo y yo Nos venimos a tomar Vamos a celebrar Allá nuestro aniversario De bodas Y bueno pues Donde más En el estado que más le encanta A mi esposo Que es el estado de Florida Y ahorita nos encontramos Aquí en Georgia Y pues bueno El clima aquí está Bien rico ya Está fresquecito Pero está muy 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 bonito Nada que ver Como hace ratito Allá en Carolina del Sur Que todavía está frío Aparte pues ya Son las 10 de la mañana Y nada Pues ahorita Me voy a la camión Para esperar a mi esposo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.